Inauguran exposición pictórica colectiva en Madrid. La acompañan de versos del poblano Abel Pérez Rojas. Personas residentes y guiados por sus profesionales, vinculadas a los talleres de Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física, del INSERSO en Leganés, Madrid, montaron una doble exposición de pintura, cuyas obras fueron realizadas empleando las manos o la boca. Dichas obras fueron acompañadas por los versos de Abel Pérez Rojas e inspirada en la mitad del cuadro de Sorolla, Paseo a la orilla del mar. De acuerdo a la nota publicada el 15 de julio del 2021 por la página oficial del INSERSO, el poema del escritor originario de Tehuacán, Puebla, es el titulado Mujer, Tú eres, el cual, cabe destacar, ha sido ampliamente difundido en redes sociales. Inclusive, fue tendencia hace un par de años en Argentina, con motivo del Día Internacional de la Mujer. De acuerdo con el sitio web del INSERSO, se lee que dicho instituto es una entidad gestora de la seguridad social. A su vez, Abel Pérez Rojas es originario de Tehuacán, Puebla, México. Ha escrito diversos libros, principalmente poemarios. Ha obtenido múltiples reconocimientos, entre los cuales destacan el nombramiento de Tehuacanero Distinguido e Hijo Pródigo, el Premio Iberoamericano Chamán de Comunicación, Cultura, Oralidad y Oralidad Escénica, otorgado en el 2019 en Madrid, España, por la Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica, SINOE, entre otros. ¡Gracias por ver el video!